¡Hey! ¿Qué pasa, Jans? Aquí es un Kire en un nuevo vídeo y hoy tenemos un vídeo en el que vamos a explicar el metagame que se... Bueno, explicar, vamos a hablar sobre el metagame que hubo en el torneo pasado que hicimos tanto mi amiga Nulix, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Hola, buenas. Del canal TTC Dragon Ball. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hoy tenemos carrera de qué? ¡De tónicas! Pues bueno, para quien no lo sepa, porque lo estáis viendo el vídeo en YouTube, en Twitch hicimos un torneo de comunidad en el que hemos iniciado el primer torneo de comunidad, tanto, bueno, organizado por Pablo y yo, ¿vale? En el que nuestra idea era eso, que la gente viniese a participar, a pasárselo bien, que se ibas a sus cositas, pero sobre todo unir la comunidad del juego para poder también ver un poquito lo que se está jugando aquí en España y ver también un poquito lo que se lanzarían los jugadores a jugar en este torneo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que al final hubo muy buenos resultados, estoy viendo ahora mismo en vídeo los resultados del streaming, la verdad es que fue increíble, tanto organizado estuve yo como mi amigo Anulis que tenéis aquí abajo y con la ayuda de la tienda colaboradora que tenemos tanto en mi canal como en el suyo, que es Mistake My Shop, que ya tenéis ahí abajo los links en la descripción y también tendréis el link del canal de mi amigo Pablo, ¿vale? Yo lo llamo como Pablo, pero es más conocido en las redes sociales y en los chats de foro como Anulis, ¿eh? Y TC Dragon Ball, ¿de acuerdo? Llevamos bastante años siendo amigos, la verdad es que él lo sabe, lo quiere un montón, así que no hay nada más que añadir, yo sé que él también me quiere a mí un montón y poder llegar a hacer un torneo o al menos poder organizar una cosa de estas, de este calibre y que podamos llegar, si se puede, y nos dejan seguir haciéndolos, me llena de orgullo y de satisfacción de realizarlos, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir, joder? Que es que nos ha costado un tiempecillo llegar a este punto de poder hacer un torneo, pero es una idea que llevamos ya mucho tiempo madurando, joder, y qué mejor que hacerlo con un muy buen amigo de este mundillo y poder hacerlo y que saliera tan bien, porque yo creo que el resultado al final fue muy satisfactorio. Pues sí, la verdad es que fue genial, los jugadores se lo pasaron muy bien, el tema de viewers fue increíble, la tienda también muy contenta, nosotros súper contentos, todo fue tan bien, que hasta nos cuesta creer que aún fuese tan bien. Teniendo las experiencias de otros torneos y otras cosas, que este funcionase a la primera tan bien, pues bien. También hay que decir que hubo errores, de los cuales nosotros ya nos hemos apuntado, para solucionar para el siguiente torneo, pero fueron errores pequeños, que no rompieron el esquema del torneo y tampoco destrozaron el disfrute del jugador, del viewer. Así que, genial, perfecto. Pues bueno, vamos a hablar del metagame. ¿Qué es el metagame, Kire? Para que alguno, si no sabe lo que es. Pues Pablo, ¿qué es el metagame, por favor? Bueno, me parece que sería como explicarlo de una manera que sea fácil de entender. Lo que se está llevando a los niveles más altos o los niveles más competitivos, lo que se suele jugar, lo que se suele probar, lo que suele quedar en altas posiciones, ¿vale? Eso debería ser más o menos la definición de met. En este caso, aplicado a nuestro torneo, pues es lo que más o menos se llevó, que ya lo dijimos durante la transmisión, fueron 12 líderes diferentes de 16 participantes. Es una variedad buenísima, pero sí que hubo ciertos decks que se repitieron y que nos hacen indicar un poquito que la idea de los jugadores va por esos tíos. Por ejemplo, Gogeta Xeno, que es el que fue el más repetido. Sí, el predominante del torneo, básicamente, porque es el que se está viendo en casi todos los torneos. Eso es. Está llamado a ser uno de los que más se van a jugar en esas fainas, que es lo más grande y más inmediato que tenemos de aquí a un mes. Menos ya de un mes. 20 de noviembre. No queda nada, tío. No queda nada. Vale, pues sí, al final lo que vimos un poquito fue Gogeta Xeno, vimos también un poquito más de Bardock Super Saiyan 4, que al final es un mazo que a la gente le gusta. Al final no se repitió, algo que me sorprendió, porque creo que hubo un momento que sí que habían dos y ahora veo que solo hay uno. No, no, hay dos. Ah, no, hay dos, hay dos, sí, no estaba viendo el otro. Pues sí, se repitieron, básicamente, Gogeta, el Bardock y el Cooler. Ya está, el resto fueron todos mazos individuales, diferentes al resto. Algo que estábamos buscando y lo conseguimos, sorprendentemente lo conseguimos. No sé por qué la gente ya vino tal cual. Bueno, sí, fuimos muy pesados. Realmente fuimos muy pesados. Dijimos que este era un torneo para que la gente viniese a pasarlo bien, que viniesen a participar y que a ver qué mazos veíamos. Y creo que el mensaje quedó claro, ¿no? Que queríamos mazos no convencionales. Sí, no, la gente ha respondido. Además, gente muy creativa, que hemos visto además líderes que no esperábamos ver en un torneo, aunque sea más friendly. Bueno, pues ver a ese bellito de BT2, ver a Toppo. Toppo y topeando. Fue una gran sorpresa. Ver al que al final fue el ganador, Vegetta, Super Saiyan 4, Ramp. Ojito con ello, ¿eh? La pena es que se va al traste, ese Vegetta, Super Saiyan 4, Ramp ahora con el nuevo baneo. Bueno. Pero bueno, pero se fue fuerte. Estuve hablando con Dani. Sí. Lo vais a tener estos días subido ya al canal. Y sí que me estuvo dando algunas ideas de cómo quiere modificarlo, aunque de momento sí que me dijo que lo va a dejar un poco aparcado, ¿vale? Para centrarse en otra cosa de cara a las finales. Pero fíjate qué buen resultado le dio. Sí, la verdad es que bastante bien. Para quien se lo esté preguntando, estáis viendo el quesito y demás y diréis, pero quiere esto, lo vamos a poder ver los decks cada uno. ¿Dónde? A ver, abajo en la descripción os voy a dejar los links de todos los decks de los participantes, excepto de los que vamos a montar su deck profile en el canal, tanto mío como en el suyo. Pero significa que hay cinco decks de primeras que no los vais a tener abajo en la descripción por el tema de que, claro, que queremos darle más protagonismo a estos decks, ya que los vamos a sacar de nuestro canal. Y lo bueno que vais a tener es que si estos los vais a poder ver en su deck en DBS Deck Planet, pues en los otros los vais a poder ver en un deck profile explicado por los propios jugadores. Y creo que eso es lo interesante y lo bueno para algunos de vosotros si queréis jugar ese tipo de decks. Entonces, que os lo explique el propio jugador que lo ha montado y cómo lo ha jugado en el torneo, es lo mejor para que tú te puedas hacer una idea de no solo montar el deck, sino de cómo jugarlo. Así que os animo a eso, a estar atentos a este canal como al canal de mi amigo Nulix, STG Dragon Ball, para poder ver estos deck profiles, ¿vale? Pues bueno, sigamos. Un beta que algunos nos sorprenden, otros sí. Por ejemplo, el topo. El topo se vio bastante fuerte en el torneo. Es que en verdad le hace buen counter al que estaba llamado a ser el protagonista, que era Ojeta Seno. Lo vimos en directo además en una de las partidas. Tal cual. Y también además Rubén, hablando con él para el profile, nos ha explicado cuál era su idea y evidentemente el poder plantarle cara a Ojeta Seno era ella, ¿no? Era la idea del por qué llevar este deck. Él además es un tío que hace mucho meme deck y él lo considera así. A ver, es una muy buena opción. Es un deck que lleva mucho staple amarillo, es un deck que es muy correoso, que hay que saberle jugar, que tienes que saber por dónde atacarle también para poder hacerle daño, ¿no? Pero yo lo veo una buena opción. Es una opción divertida. Es una opción que hay que saber, evidentemente, controlar. Pero ahí está, ahí está en esa quinta posición. Creo que fue al final topo. Sí, creo que quedó quinto y... Se puede haber llevado el torneo perfectamente. Perfectamente. O sea, la verdad es que era el típico que veíamos y decíamos, ostras, T viene con el meme deck, ¿no? Digamos. Viene con el deck a trolear, a trolear y el troleo le salió bien porque encima quedó un mazo muy bien montado. El jugador era muy bueno, lo hizo todo muy bien, sabía cómo jugaba el resto de jugadores, se conocía los decks. Al menos la impresión que me dio a mí, no sé si te la dio exactamente a ti también, Pablo, pero... Yo tipo de Barcelona, en Barcelona ya sabéis que tenemos una cantera de jugadores enorme y de muy buenos jugadores sobre todo, ¿no? No solo muchos, sino muy buenos jugadores. Gente que testea cada semana, gente que prueba todo absolutamente y por tanto acabas conociendo al rival y a todos los decks a lo que te puedes... Al final es lo que te da esa ventajita también, ¿no? Sí, 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 ¿no? Que al final es eso, de poder probar cosas que al igual todavía ni siquiera se han probado y no se tienen en cuenta en el meta porque ahora mismo, para quien no se lo esté planteando, dices Ostras, pero Kire, hace poco vimos metagames o vimos metas de juego en diferentes torneos y no está Nikitícarus, no está, por ejemplo, otro mazo. Dime, Pablo, que ahora mismo no me caigo muchos más. El surge, por lo menos, por ejemplo, solo hubo uno. Hachiyak no hubo ninguno. Hachiyak no hubo ninguno. Es que es eso, que dices, ¿cómo que no están? Bueno, el metagame ahora mismo del juego, o sea, ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de partidas que acababan en segundo turno a que ahora las partidas están acabando en cuarto turno, por lo general. Se está alargando mucho. Se han cargado cartas que iban muy rápido y ahora, pues eso, el juego va más lento y da opción a que esos mazos hand control, esos mazos que cambian la mesa, esos mazos que se van haciendo fuertes al paso del turno, se estén ahora veniendo beneficiados y las partidas y los torneos se estén viendo ahora líderes que al igual antes ni los veíamos topear. El caso, por ejemplo, de Videl. Sí, Videl. A ver, Montalfan, lo vamos a ver en tu... O lo hemos visto ya en tu canal. Sí, lo hemos visto ya en mi canal. Viste en el de profile esta misma semana. Es un tipo que además piensa mucho en su deck, piensa mucho el por qué meter esta u otra carta y Montalfan, que es más hand controlera que más agresiva, desplacear mucho la mesa con mucho bicho. A mí me sorprendió porque a mí es un mazo divertido, que yo lo juego, pero que no está topeando últimamente. Y al final, pues fíjate, acabar segundo en este torneo con tres victorias solo perdió contra el que ganó. O sea, que es que al final Videl dio resultado tal como lo montó dentro del meta de nuestro torneo. Sí, la verdad que dentro de nuestro... Claramente, teniendo en cuenta el meta de nuestro torneo, que ya estáis viendo los líderes que se jugaron, pues esa Videl funcionó bien. Pero no solo eso porque fue líder Videl, ni mucho menos, sino por lo que estamos comentando. El jugador es muy bueno. Las cartas que tiene montadas en el mazo, hay que analizarlas a fondo. Saben muy bien qué jugar en cada turno. Lo tenéis en el de Profile muy bien explicado. Y eso, pues hace mucho. Tener una persona, sea cual sea el deck, básicamente, mientras juegues un deck que funcione y la persona lo esté testeando al máximo y sepa qué jugar, contra qué jugar, ¿vale? Contra qué líderes jugar. Hace mucho, porque te hace remar a veces de una forma bastante increíble. Otro... Otro... Por ejemplo, como Jiren. Sí. O sea, que sí es un deck un poquito más lineal, ¿no? Mucho más centrado en ir a por el rival de cabeza. Pero que fíjate que al final acabó también entre los tres primeros. Y un deck que yo creo que también, además, perdió la primera partida y ganó las tres siguientes. Otro deck que me gusta mucho verlo jugar. Y yo creo que si no está en ese tier alto del todo, está en ese segundo escaloncito, ¿no? El Jiren de cara al futuro, de cara a las finals. Es muy bueno. Este es posiblemente lo veamos en el top 16 seguro en este próximo finals. Otro mazo que yo creo que se ha visto beneficiado con este paso de los turnos es el Cooler Milt. Sí, por supuesto. El mazo de Cooler lo único que necesitaba era alargarse los turnos. Y ahora, los turnos, ahora como son más largos, como hemos comentado, pues Cooler se ve bastante beneficiado. Si tienes todas las cartas ahora mismo que hay en el juego para ese Cooler, pues te puedes montar un Cooler muy peligroso. Muy, muy peligroso. Lo estuvimos viendo en directo. Llegamos a ver decks que perdían por de sangre, o sea, por mileo. Bueno, fue muy divertido de ver, fue divertido ver como las manos del jugador contrario se desesperaban. Entonces, son también mazos a tener en cuenta. Sí, otro deck que en un entorno agro, en un meta más agro, pues sufría muchísimo, ¿no? Porque no llega, no va a llegar nunca a ganar por mileo, ¿no? Que es la principal condición ganadora que tiene este mazo. Que te puede ganar de muchas otras maneras también, ¿eh? Que eso hay que tenerlo en cuenta con Cooler, que le han sacado además ahora una nueva promo que está muy interesante. Exacto. Pero pasa algo parecido como con Launch. Launch, podías jugarlo súper agresivo, podías jugarlo más defensivo y era un deck que le costaba mucho perder vidas. Gotenks es algo más viejo, miran. Este que quería comentar, que Gotenks justamente, que es un mazo que llevo yo mucho tiempo diciendo que es un mazo que se mantiene, no en el meta, sino se mantiene en el paso del tiempo porque es un mazo que funciona bien. Y dependiendo contra quién juegues, pues lo puedes ganar fácilmente porque es un mazo completito, es un mazo atemporal. Por ejemplo, Neko lleva un año jugando con ese mazo y no se cansa y muchas veces topea en el torneo. Topea o queda segunda, tercera o primera y todos los torneos locales, o sea, muy muy bien. Quizá el que menos resultado le vi yo, bueno, aparte de Bellito, que yo ya he esperado un poco que fuera a flojear. Una pena, eh. Es de Mechikabura, que tú es otra vez que has jugado y que en teoría también se beneficia de que el juego se alargue. Me pareció curioso que quedase tan abajo Mechikabura. Tu Spirin también me imagino, ¿no? Sí. Víctor es otro tío que sabe jugar muy bien y que lo tiene súper testeado Mechikabura, pero me imagino que por lo Spirin que tuviera, o lo que sea, hay veces que en el torneo, aunque tengas buenos Spirin... Sí, a veces el problema de Mechikabura es que también se dispara un poco al pie. Entonces el problema que tenemos es que si tú, por ejemplo, tienes una mala partida en la que tú estás robando ya de por sí las polas de la vida, son vidas que te estás quitando y le estás dando beneficio al contrario, ¿vale? Entonces sí que es verdad que Mechikabura es muy bueno, tiene cartas muy buenas, tiene un hang controleo bastante bueno porque mandas cosas al guard, tienes bien encima controladas un poco la mesa. Es un mazo completito, pero que es cierto que dependiendo cómo te vayan los turnos y dependiendo cómo empieces la partida, pues te puedes disparar a los dos pies. Entonces, Mechikabura es bueno, pero lo dicho, a saber lo que le pasó, yo estoy seguro de que tuvo muy mala suerte porque es otro de esos que yo creo que van a topear en este próximo final. Habrá que verlo, habrá que estar pendiente y testear y testear y testear. Y darle mucho a Sango. Así que bueno, no nos quedaría mucho más que comentar que todo esto que hemos dicho. ¿Alguna cosa que decir, Pablo? No, nada más, simplemente yo por mi parte agradecer, en nombre tuyo entiendo que también, a toda la gente que respondió súper bien a las inscripciones, que estuvimos tres o cuatro días antes de arrancar el torneo ya sin plazas, que ya nos está preguntando la gente por cuándo es el siguiente, cuando le decimos más o menos fechas aproximadas nos dicen, no, lo quiero antes, es que la gente está muy necesitada, quiere esto, ¿vale? Este tipo de cosas las quieren ya. Y nada, simplemente agradecer a la gente que respondiera a la llamada, que es un poco lo que nosotros buscábamos, ver si había esa necesidad, ofrecerlo, la gente ha respondido y por supuesto nosotros no nos vamos a quedar atrás, vamos a seguir peleando para que esto siga adelante más y mejor. Exacto, yo siempre lo digo, a mí me gustan hacer las cosas más y mejor, como dice Pablo, es así, es la misma frase, y de que al siguiente torneo ya estamos ya preparando cositas, nos faltaría pues eso, sentarnos y acabar de prepararlo, pero nuestra intención, como dijimos una vez informamos de este primer torneo, es realizar un segundo, realizar un tercero, realizar un cuarto y que sean torneos que no pasen mucho tiempo entre ellos para participar en ellos, ¿sabéis? O sea, tampoco buscamos hacer uno semanal, pero tampoco buscamos hacer uno trimestral, ¿entendéis? Entonces, estamos muy atentos a nuestras redes sociales, sea tanto la de Pablo como la mía, estamos muy atentos también a las redes de Mystic, porque no sabemos en qué momento lo confirmaremos, ni sabemos en qué momento pondremos fecha, pero lo que sí os podemos asegurar es que estamos trabajando de ello, nos alegramos muchísimo de que lo hayáis pasado muy bien, tanto jugadores como viewers, y muy pronto estaremos dando cositas que ya de por sí, esta última semana, ya hemos estado preparando alguna que otra cosa. Eso es. Así que bueno, Pablo, gracias. De verdad, no podría tener mejor compañero y amigo a mi lado para poder realizar este tipo de cosas, tío. O sea, no es por hacerte la pelota, ya sabes que soy de los primeros que se ríe de uno mismo y de ti. Es que hay que reírse de un abismo. Exacto, hay que tener un poco de humor en esta vida y la verdad es que genial, es genial poder compartir este buen rollismo contigo, tío. O sea... Ya sabes que el sentimiento es mutuo y que para cualquier historia vamos a estar siempre de la mano haciendo estas cosas. Exacto, así que muchísimas gracias a todos. Dicho todo esto, si os ha gustado el vídeo, dadle un muy buen like. Tenéis abajo en la descripción todos los links, tanto de mi amigo TCC Dragon Ball como yo. Y si queréis compartir el vídeo, que esa sería la gran idea que pudieses compartir en este vídeo para que lo vean más gente, pues ya sabéis, compartid el vídeo porque así nos ayudáis tanto a él como a mí a poder seguir realizando este tipo de torneos. Estáis muy atentos también a mi canal de Twitch que vamos haciendo contenido semanal. Hacemos tres días a la semana mínimo de directo. Y hemos dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!